En el día de hoy vamos a hablar sobre varios problemas que hay, del desorden en la dirección estatal. En primer lugar, Petro pretende, o al menos anunció eso, poner una queja ante las Naciones Unidas al Comité de Seguridad, al Grupo de Seguridad, que porque el Estado colombiano no quiere cumplir los acuerdos de paz, particularmente en materia de reforma agraria. Yo digo una cosa, Petro está supremamente mal asesorado. Por ejemplo, la ministra de Educación no cometió sino torpesas en la reunión del Consejo Superior, y ahora pretende, mediante movimientos, que lo que hacen es agravar el problema, dejar sin validez el nombramiento del rector. Culpa de ella por su incompetencia, por su incompetencia absoluta, o no sé qué instrucciones le daría el señor Petro. Segundo caso, más grave. Petro, constitucionalmente es jefe de gobierno y jefe de Estado. Parece que el señor ministro de Justicia, que es profesor de Constitucional, deben sacar muy buenos constitucionalistas del externado, parece que ni siquiera le ha explicado eso. ¿Qué ridículo va a ser, señor? El acuerdo de paz hay que cumplirlo. Cumpla de usted, que es el jefe de gobierno, implementelo, implementelo. ¿De qué se está quejando? El tipo vive en campaña, no quiere asumir la dirección del Estado. Está mostrando niveles muy complejos de incompetencia. Ya lo dijimos en la charla anterior, tiene tarjeta amarilla por parte del Departamento de Estado. La amistad con Maduro, lo he dicho varias veces, es nefasta, es nefasta. Y no sé, me parece que hay una... No hablar de polarización como hablan esos politólogos que salen en Caracol y en esas entidades que no se han enseñado a decir tonterías. Polarización siempre hay en la política. Lo que ocurre es que la economía va mal. Está creciendo según el DANE. Al DANE pues hay que creerle la mitad de lo que se diga, que el 0.7. Vamos para una recesión. Los que más se afectan con una recesión, pues toda la industria. Pero sobre todo la pequeña y la mediana industria. Petro está dedicado a hacer campaña, visitando los barrios, hablando de que ahora se iba a transformar esto. Hágalo pues. Hágalo pues. Aquí es que no me dejan. Busque mecanismos que sean constitucionales. Porque es que hay que observar dos cosas. Como hay tambores de golpe que están adelantando algunos sectores de ultraderecha, a él cambia los discursos como que, es decir, sin ninguna sustentación. Habló de constituyente. Vargas Lleras le creyó que Petro iba a respetar la constitución. ¿Cómo le ocurre creer eso? El tipo estaba hablando de hacer algo por fuera, ¿cierto? Y yo lo advertí. Me parece un tipo muy peligroso para eso. Es muy astuto, es muy astuto. Ahora está la de referéndum. Ya cambió de tema. Entonces, no hay certeza en el manejo del Estado. Eso es muy grave. Y yo creo que después del escándalo de la unidad de desastres del señor Olmedo y Schneider, es muy difícil que los congresistas en mermelados, que deben ser muchos, muchos, si atrevan a votar a eso, porque ahí mismo van a hacer el estricticio. Y vea, ese recibió. Entonces, eso va a tomar un rumbo bastante complicado. La situación no es nada favorable al país, a la economía. Sus reformas parece que las atascó él mismo. Sus funcionarios lo hicieron. El panorama no pinta nada bueno. Nubes oscuras se ciernen sobre el cielo de Colombia. Muchas gracias. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.